¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. México goleó 8 a 0 a República Dominicana en el partido de la segunda jornada del Grupo A de la primera edición de la Copa Oro Femenina de la CONCAP, jugado en el Estadio de California. El espectacular triunfo mexicano comenzó al minuto 12 cuando Nicola Hernández le robó la pelota a la Dominicana Lucía Martín. La jugadora azteca conectó un disparo desde fuera del área que se le escapó entre las piernas a la portera Paloma Peña. Enseguida, al minuto 14, México consiguió el 2 a 0 con un remate de suda de Jacqueline Movalli, dentro del área con asistencia de María Sánchez. Karen Luna se encargó de dar el 3 a 0 con un remate de cabeza frente a la guardameta, a base de Alexia Delgado. Al minuto 21, la Maga Ovalle se apuntó el doblete y dio la ventaja del 4 a 0. Al minuto 27, tras cobrar un penal señalado por una mano de la Dominicana Esther, al minuto 44, Rebeca Bernal marcó el 5 a 0 tras el cobro de un tío de esquina por derecha. Y antes de finalizar el primer tiempo, al minuto 45, el equipo mexicano armó una jugada en el último cuarto del campo, que terminó en el 6 a 0, con un remate de Diana Ordoñez. Veamos un resumen de la narración de lo que fue este partido, el espectacular triunfo mexicano. Me parece, ha estado un poco perdida en estos minutos, y mira a Niki, y Niki con el zurdozo. ¡Gol! De México, llegó el primero para la selección mexicana, en esta titularidad de Niki Hernández, ahí está el robo de balón, y el zurdozo, y también hay que decirlo, el error de Paloma Peña, que no puede frenar el espíritu México, ya lo gana 1%. La circunstancia del error, yo le aplaudo más a Niki, porque el balón ya le quedaba atrás, y va y lo recupera, pero ¿sabes qué movimiento tan extraordinario? María Sánchez. Se abre la marcadora, que es Marte, no sabe si ir con María Sánchez o quedarse para tapar el tiro, y es probarle de media distancia. Tenía la opción, y la aprovecha, y Niki poniendo en servicio, rechazan y dejan para María, que mete el servicio en un lazo. ¡Gol! De México, dibuje, maga, inventa, saque el conejo del sombrero, ahí está lo que hace María Sánchez con la presión, el movimiento de parte de Ovalle y de parte interna, pone el 2 por 0 para la selección mexicana. Me parece sensacional que han encontrado esos circuitos donde, de primera intención. Estaba levantado, el balón rebotado, y quedando para Luna, Luna, que ahora hacemos con el apoyo con Nieto, ella para delgado, y delgado, de pierna a derecha, qué bonita cuelga la pelota, el cabezazo y adentro. ¡No! De México, y qué manera de estrenarse, y a qué sabe, deciré, ese primer gol con la selección mexicana, ese gol vistiendo estos colores vivos, el debut de Karen Luna frente a Argentina, y ahora perfecto el movimiento de la jugadora de las Águilas de América para poner el testarazo, y para poner el 3 a 0. Te aseguro que la sensación es hermosa poder anotar con tu selección. Ahora, la técnica de cabezón me quedó impactada porque siendo un lateral que normalmente no tienes... Espera el silbatazo, y espera en la línea también, Paloma Piña, ahí está el silbatazo, y México puede poner el cuarto, y se prepara, ¡Vaya la maga! ¡Gol! Y esto ya es boleada, señores, México lo gana 4 por 0, engaña a Paloma Piña, quien recuesta su costado derecho, paga, cobra, con potencia, con seguridad, puede mandar acariciándome. Puede existir muchísima polémica. ¡Ale cabezazo, Bernal adentro! ¡No! ¡De México! Ahora sí, atraviesa el balón parado de un con el balón que termina ligeramente reotado. Ahí está el movimiento de fuerte de Rebeca Bernal que de esta forma pone un testarazo y a sacudirse cualquier emoción, a sacudirse cualquier cosa, pone la manita para la selección mexicana. Jackson pierde la marca de Keanu Calacios. Rebeca pareciera que choca en el cruce, pero le queda perfecto el recorrido de un torneo. Sabe que el rival es más a modo. Sabe que a lo mejor no tiene tantas... ¡Al espacio para Ovaldo y después Orduñez! ¡Aparece con el sexto para la selección mexicana! En la construcción por ese costado de la derecha. ¡Qué lindo cómo cierra Orduñez a primer poste! ¡Dejando sin posibilidades a Paloma, Pedro! ¡Es coleada de México desde hace rato! ¡Ahí está lo de luna, el espacio, el movimiento de fuerte de la maga! ¡Y después dejando el centro para que Orduñez cerrara la pinza! Bueno chicos, ¿qué opinan de este increíble trifo mexicano? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Google.